Buenas tardes, se imponen las alzas en las bolsas europeas tras las caídas moderadas en la jornada de ayer. Dentro de las europeas la que menos ha subido ha sido el IBEX 35 que lo ha hecho cerca del punto porcentual. Se ha quedado en los 8.462 puntos en una jornada donde todos los nuevos ministros del gobierno español de los populares han ocupado ya sus carteras. Medias Etigames han sido los mejores de la sesión por encima de los tres puntos porcentuales. Entre los que peor se han comportado se encuentran Sabadell y FCC con caídas superiores al punto porcentual. Impulsados por los datos macroeconómicos positivos de Estados Unidos, el resto de las bolsas europeas también han terminado con repuntes. La más alcista ha sido el CAC con un ascenso del 1,3% aunque Alemania y Londres también han terminado con subidas superiores al punto porcentual. Gracias.